Para comentar, fíjense que las fuertes lluvias en todo el país, pero específicamente las de Tuxtlas, Gutiérrez, ahí en Chiapas, causaron estragos porque se desboraron varios ríos altos. Claro que eso terminó arrastrando a la gente, incluso los vehículos. Imagínense, o dimensiones que la fuerza del agua para arrastrar por lo menos siete vehículos. Los vecinos salieron corriendo desesperados para rescatar a los conductores. No se reportaron víctimas. Vamos a seguir hablando de esto y otros temas en nuestras redes sociales. Cuando decimos, hay una frase típica que decimos, la fuerza de la naturaleza. Es que es literal, lo que acaban de ver. Es tan fuerte, es tan pesada y densa, el agua, porque es tanta, que termina arrastrando no a uno, sino a siete vehículos, incluso con gente adentro. En esta oportunidad, bueno, saldo blanco, no pasó nada, más que la pérdida material del vehículo, pero ellos están bien. Pero cuando vienen justamente estas tormentas, Protección Civil emite comunicados en cada uno de los estados para extremar precauciones. A ver, si estamos viendo que también están de esta manera los climas, hay que evitar a toda costa salir, dependiendo de nuestros estados, pero no ponernos en riesgo de esta forma. Por fortuna, que den daños materiales, que de pronto decimos, únicamente quedó en eso. Pero claro que nos duele, ¿no? Al final de cuentas son vehículos, en otros momentos son personas, y que ya cobró la vida de un pequeño el fin de semana. Pero ya estaremos prácticamente de eso. Alberto, de cuatro, cuatro personas, tres niños, un hombre, una mujer. Bueno, cinco. Y cada que ocurren este tipo de fenómenos, dicen, hay que extremar precauciones, y lo decimos, pero de verdad hay que hacerlo. Uno, no salir si no es necesario, en caso de hacerlo, tomar nuestras precauciones. Si vamos en vehículo y estamos viendo que se vino la tormenta con todo, y que justamente este tipo de inundación, salirnos en ese momento, porque pueden pasar otro tipo de siniestros.